La verdad es que estamos muy contentos, sobre todo porque todos los colegios y una parte importante de ellos se han implicado en el tema y por los datos que tenemos ahora la participación está siendo alta, muy interesante. Y la verdad es que también estamos muy contentos porque a la hora de ver las propuestas que han hecho los jóvenes vemos que tienen un criterio muy diverso en cuanto a qué cosas son las que les interesan. Y finalmente ellos mismos han priorizado las propuestas que están votando y la verdad es que estamos contentos con el proceso porque es muy importante, sobre todo en un municipio como Molina de Segura donde en temas de participación ciudadana y presupuestos participativos somos un ejemplo en toda la región incluso en algunas otras regiones donde también se estudia la experiencia nuestra que los jóvenes de edades tempranas se inician en el tema de participación ciudadana y de democracia participativa. Bueno, partiendo de la idea de que todos sabemos que uno no nace aprendiendo o uno no nace sabiendo participar tenemos que enseñar ese aprendizaje, tenemos que poner en marcha desde las bases, desde los más pequeños ese espíritu de participar y de construir la ciudad en la que uno vive y qué mejor forma que comenzar extendiendo ese espíritu y esa voluntad a los más jóvenes enseñándoles a participar y enseñándoles a decidir sobre propuestas además que ellos mismos hacen. propuestas que están siendo muy sensatas, propuestas que van en torno a lo que a ellos les interesa pero que en absoluto son descabelladas, son propuestas con muchísimo sentido común y que además ahora con su votación van a priorizar.